La Policía Nacional ha detenido en Alcoya a un hombre de 46 años que ejercía como veterinario y operaba animales que no necesitaban ser intervenidos. La investigación comenzó el pasado mes de mayo cuando una persona denuncia a este veterinario por mala praxis, al parecer por administrar a su mascota vacunas en mal estado. Extracciones de sangre sin realizar las analíticas correspondientes, radiografías o endoscopias no realizadas son algunas de las irregularidades que el facultativo cometía, todo ello para cobrar indemnizaciones a las aseguradoras. Dar de alta en seguros de protección de animales utilizando los datos personales de sus propios clientes pero sin que estos tuvieran conocimiento de ello. Fingía incluso siniestros, aportaba documentación sobre la supuesta atención a estos animales que nunca se había producido para cobrar esas indemnizaciones. También la Policía Nacional en una operación conjunta con la Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al tráfico de drogas por vía marítima que operaba desde la desembocadura del río Guadalquivir. Se ha detenido a los 17 integrantes de la organización. Además se han incautado 2.200 kilos de hachís y se han intervenido dos barcos de pesca, una embarcación de recreo, cuatro turismos y un camión frigorífico. Se les imputan los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Además a dos de ellos se les imputan los de tenencia ilícita de armas de fuego, amenazas y violencia de género.